Ha funcionado muy bien, porque tiene una voz muy bonita, lo vais a comprobar todos ahora. Es un intérprete de música tradicional y sin más me gustaría que le dierais un aplauso. Se llama Manuel Jesús Gómez. Gracias. Vamos a cantar una canción que interpretamos el día 15 de abril en el Trato con Chaspina, además con su propio autor, con Nando Agüeros, y se llama Viento del Norte. Así que vamos a por ello. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!